El artesano de tres arroyos Bueno, muchísimas gracias por la invitación ante todo Pero por supuesto que esto quedará en la vitrina de mi casa Como el trofeo más grande que he conseguido jugando al fútbol Pero vos decías de Diego Maradona, yo creo que está bien Diego Maradona es un hombre, es alguien que hizo algo dentro del fútbol Jugó para la selección, jugó para Boca, para Argentina Para Napoli, Barcelona Pero yo creo que acá hay que destacar algo mucho más importante que Diego Maradona Que son los chicos que jugaron en contra nuestro, los chicos de Marisol Y por sobre todas las cosas, la gente, la gente que llena el estadio Que nosotros hayamos jugado y hayamos corrido Significa mucho para nosotros, pero Lo que despertamos en la gente es mucho más importante, la sensibilidad Poder sensibilizarnos a todos, que vayan al estadio, que ayuden a esta gente Porque realmente lo hacen de corazón No hay, acá no hay intereses Como lo tienen muchas veces gente que Que te usa Acá hay gente que trabaja para los chicos que no pueden caminar Hay gente que trabaja para los discapacitados Que muchas veces creemos que son inferiores a nosotros y no es verdad Con la ayuda de nuestra, vamos a hacer igual a nosotros ¿Ok? Y llega la voz abierta ¿Qué tango, eh? ¿Qué tango hay que cantar? Decime cuando ¿Pucucucita? Pucucucita, me gusta, sí Yo le voy a pedir un minuto, ya nos vamos Ya Yo le pediría que se sienten, porque si no los días atrás no ven Pero No, no es por No, no silbé, vos, tome No, no lo digo porque estaban acá delante Pero si no, viste, hay gente allá Yo antes de cantar el tango Antes de cantar el tango Le pido por favor Vamos a cantarle el feliz cumpleaños a Analia ¿Eh? Sí, señor Vamos a cantárselo todos, chicos Ahora tenemos dos horas de desayos y de esperanza Chicos, no se rían de mí porque yo lo hago esto por los chicos también No, no, quedaría muy feo si Si nosotros saliendo a la cancha se rieran todos de nosotros porque estamos haciendo un partido de beneficio Lo único que les puedo decir Perdóneme, doctor, si yo he venido a rogarle que me diga si es verdad Van tres noches, se lo juro no he dormido Pensando en tan hermosa realidad He sabido que a Pinocho lo han traído Con urgencia, moribundo al hospital Y que una hada milagrosa que ha venido Con su magia lo acaba de curar Usted no me conoce, me llamo Cucucita Y tengo una hermanita que no puede jugar Es de trencita rubia, si viera que bonita Y hace seis meses largos no puede caminar Por eso yo le ruego a usted doctor tan bueno Que ya me salga pronto con toda su bondad Que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita Como curó a Pinocho y así podrá jugar El médico asombrado lo miraba Y en sus ojos una lágrima asomó Y mientras lo abrazaba murmuraba Muy pronto sanarás y crees en Dios Corrió a casa llorando de alegría Y en los brazos de la madre se durmió Y en el sueño vino la hada que pedía Y al instante la nena caminó Usted no me conoce, me llamo Cucucita Y tengo una hermanita que no puede jugar Es de trencita rubia, si viera que bonita Y hace seis meses largos no puede caminar Por eso yo le ruego a usted doctor tan bueno Que ya me salga pronto con toda su bondad Que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita Como curó a Pinocho y así podrá jugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!